Para los viajeros de Cuba Unic, que en algún momento yo también fui una viajera que aterrizó en Cuba y se enamoró de este país y de su gente y aquí me quedé, llevo más de 20 años ya viviendo en Cuba. Decidí fundar mi propio proyecto, un proyecto autónomo y casi independiente, que es la compañía de danza Mi Compañía. Villa Lola es la sede de mi compañía, donde ensayo, donde hago mis creaciones, donde me vuelvo loca, donde invento, pero además está la parte de poder compartir la danza y el teatro con la gente. Eso a la gente le fascina, decir voy a ver una compañía por dentro, cómo funciona, cómo ensayan, meterme en medio de su día a día. Nosotros abrimos las puertas a tener una experiencia con nosotros y además, si quieren tomar clases de danza, de teatro, pues les ofrecemos talleres que a veces son una experiencia de un día intensiva, a veces son de una semana, a veces se alarga el periodo y hemos llegado a tener estudiantes y gente que venía de Argentina, de Chile, de España, de Estados Unidos, y que han venido y se han quedado con nosotros uno o dos meses trabajando y aprendiendo desde el arte que es Cuba, que es La Habana.